hola buenas a todos vamos a continuar con mario y luigi compañeros en el tiempo cada vez cada cada vez tengo que pensar qué juego estoy jugando siempre que decir mario y super star saga son cosas mías no chiquillo volver no quería no quería tiraros estamos en la nave nodriza supongo que la nave nodriza a lo mejor tienen otra nave más nodriza más más grande que ésta no sabemos es la única nave que hemos visto salvo las pequeñicas que pecen de juguete que probablemente lo sean probablemente el resto de naves una más que diversión para los palos es rugs vale la única vez que no hemos terminado otra vez en el castillo han sido siempre han sido hasta ahora dos zonas y luego castillo volver al castillo a ver qué se cuenta la gente a ver qué nuevas tonterías están haciendo por en el castillo a ver qué inventos ha inventado fresor profesor y esas cosas pero no esta vez nos han mandado nos han aducido a los aliens que es una cosa que tiene que ocurrir alguna vez en la vida tienen que aducir los aliens porque si no no habibió realmente a mí precisamente el otro día me aducieron los aliens acabé desnudo en mitad del desierto pero eso ya son cosas para otro día que ahora no viene a cuento estamos en el live stream como siempre tengo que pasar volando con mario luigi por ahí sin embargo creo que seguiré intentando saltar normal frustrantemente repetidas veces pero pero no ya está y de hecho no es lo que había que hacer porque me da cuenta que ahora puedo hacer que los bebés vuelen no importe digo estamos en el live stream toys.tv barra jorge mifrandir o en youtube también ahora tengo que volar con mario y luigi de verdad ahora sí que sí pero bueno lo que está diciendo terminamos no en el castillo lo cual es raro y nos han aducido los aliens habrá que ver qué demonios pasa por aquí así que es raro si no comienzo el live stream hablando con fresor o tal vez con los con los maestros quinopio me siento extraño es esto un poco raro entonces no sé estamos aquí en el ovni vamos a golizmear por qué no que es lo peor que puede pasar llevo pantalones yolo todavía y medalla yolo esto va a ser interesante porque los enemigos empiezan a quitar cosas absurdas a partir de aquí aquí empezaron a aumentar la dificultad es un poco spoiler esto lo estoy jugando por adelantado ya lo he dicho en múltiples ocasiones sin embargo nada más que por el hecho de no proponer ningún no aportar ningún tipo de comentario nuevo en nada en absoluto creo que a lo mejor voy a estar todo el live stream repitiendo las mismas cosas efectivamente estas partes ya las he jugado de antemano pero y entonces un poco lo que viene por delante y estos enemigos no me caen especialmente son nuevos recolores cuántas veces han recoloreado a los alienígenas tienen que tener tiene que ser alguna cosa sino racial tiene que ser alguna especie de organización administrativa probablemente sectas que se monten en la que tienen que estar todos pintados distintos colores no sé exactamente me podría arrepentir pero vamos a vamos a tirar un trampolín por qué no total para los jefes no lo gasto creo que no me quedan cañones como que no me tengo que comprar cosas probablemente pero como no puedo no me dejan volver a casa me han echado no sé no sé muy bien por qué será algo que le habré dicho a fesor seguramente se me pasan cuatro bebés sabía que sabía que no iba a salir bien por algún motivo a los bebés les cambio les cambio los botones son digo no me caen especialmente bien esto porque como casi todo el mundo matan de una mario y además son súper rápidos disparan las veces que les apetece pueden llamar a los compañeros yo le doy a los botones pero esto pasa de mí pueden atacar los de dos en dos todo el rato esto hace súper frustrante pero bueno una flor de algo a lo mejor puede venir bien y ahora reviviré usaré de mario para revivir a mario es lo que suelo hacer de todas formas esta parte ya digo es que esto lo han puesto aquí al final esto esto es justo después del volcán lo han metido aquí sin venir muy a cuento me quedan pocos champiñones de vida esto va a ser interesante si inventan a veces si disparan son más rápidos de lo que parece atacan a veces que les apetece vale a ver voy a hacer voy a revivirlo con luigi y utilizar el ataque de mario ya está va a ser más fácil a lo mejor más efectivo que luigi quita menos quieras que no esta parte va a ser cansina bien les queda poca vida pero no quería arriesgarme dentro estamos en la nave nodriza nodriza hombre mario ha subido de nivel guay no llegas haciendo ataque lo cual me decepciona un poco no te voy a mentir me siento un poco decepcionado a lo mejor debería subirle velocidad para atacar antes que los enemigos pero es que 100 de ataque es tentador mario no pues no podía subir haciendo hasta el cao que no no podía no puede subir hace un ataque bebé mario tiene un montón de velocidad ridículo defensa tal vez o tal vez que sube más o menos lo mismo te va a su defensa bien puntito pero estos son súper rápido y siempre me engañan pienso que hay que saltar un poco después de cuando hay que saltar y me las como doblas y esto no va a ser bueno mario va a morir repetidamente dos es me parece a mí que no un poco más de vida tampoco es que tampoco es que hayamos hecho mucho más pero bueno tenga la sube velocidad mario seguramente próximamente a ver y hablando de subir cosas voy a darles champiñones a la gente no tiene nada que ver y por gente quiere decir mario nada más luigi con eso aguanta luigi lo bueno es que súper tanque más de estos si puedo saltarles en la cabeza a lo mejor va a ayudar ataca antes que yo esté por de normal no hace falta que lo suba la velocidad exactamente ahora pero intentaré pasar estas cosas lo más rápido posible porque no está esta vez no mirad los creo que a veces es que tardan más por eso me engañan porque ahora parece que están tardando más los dos es que a veces disparan más rápido como los odio más flores de hielo y total luigi gasta de dos en dos no me importa tengo como sopor 200 puedo utilizar otros objetos también vienen bien pero las flores de hielo son suficientemente efectivas la gente se muere igual así que me está todo estupendo todo bien mario ha vuelto a cobrar un ataque tonto que le den ya le dejan medio muerto y con esto ni siquiera lo voy a curar entero seguramente toma un ultrachampiñón no 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 quiero hablar de ello gastando ultrachampiñones aquí de verdad quien te ha visto y quien te ve madre mía los bebés me parece que pueden pasar por ahí abajo directamente si estupendo si no siempre los podría haber aplanado no ha valido de nada no ha valido de absolutamente nada buen trabajo chiquillos como se podía pasar para allá me he perdido algún momento necesito golizmear sitio al que no puedo ir significa objetos a valen rendija perdona chiquillos y por perdonar que decir lo voy a tener que aplastar así que estamos en paz supongo abusar de los chiquillos siempre bueno vale a hay una judía pero amarte que no te tires no te tires no te tires no te tires ahí está vale y esto es nada más que para que vuelvan los chiquillos verdad medalla recuperación a que hacía es en la de robar vida me parece voy a mirarlo pero voy a intentar ir un poquito más rápido no quiero pasar de muchos enemigos pero a lo mejor puede que sea el caso de que entre las medallas sin mirar que medalla recupera muchas vidas es la de robar vida la robar vida mejorada puede que hay algunos enemigos a los que no mate no creo generalmente me encanta ir a por todos los enemigos del mundo pero por intentar hacer un poco más rápido porque estas siguientes zonas están un poco estructural de una forma muy rara ya digo hemos empezado hemos empezado aquí en el ovni sin empezar en el castillo sin perder el tiempo súper necesario de hablar con la gente y comprar cosas entonces ya se me todo el juego ya se me desestructura no sé qué hacer estoy totalmente perdido los chiquillos han tenido que ir para arriba así que estupendo allá que van y me gustaría moveros incluso puzle tiene que haber algún puzle las luces están apagas no han pagado la factura de de la luz y entonces han jodido les han les ha metido un puro la compañía y les han cortado la luz pero solamente una parte del castillo no sabía que esto era como las redes de telefonía que podías contratar distintas líneas de eléctricas para tu casa pero puede ser los críos tienen que encender las luces con el botón porque ya digo no quieren no quieren gastar de más porque gastar dejarse la luz encendía es de no ser no tener conciencia medioambiental vale vale que los alienígenas esté intentando conquistar el mundo y todo eso pero por lo menos un poco conciencia medioambiental hay que tener ven aquí estúpido cubo así no está el cubo en la luz no se hace invisible no hace falta tampoco que os lo narre si queréis os puedo poner la voz del maletín constantemente nada más que para explicar todo lo súper evidente pero espero me gustaría me gustaría esperar que no sea necesario vale lo mismo otra vez por si acaso hay que darle a todos los botones esto molaría que en lugar de encender la luz se abrirse es el suelo se abriera y nos jodieran vivos ser una trampa buena bien pensado por parte de los arroz pero no si hay que encender la luz es en cierto orden para abrir la puerta bien no veo por qué no totalmente necesario espero que no hubiera ninguna judía arriba no pienso volver soy demasiado vago vale chiquillos arremontados aquí en lo que viene siendo la chepa de mario y luigi porque tenemos que conectar toda la nave ya digo alguien se deja la puerta cerrada se han dejado las llaves y lo que hemos hecho es básicamente similar a buscar a buscar la llave que siempre está escondida debajo del felpudo de las puertas de la entrada de la gente básicamente lo que hemos hecho pero en la nave alienígena y seguir recolectando judías maldita sea no sé ya digo es que he estado jugando avanzado está jugando un poco adelante como siempre y es que las siguientes zonas también están estructuradas de una forma un poco rara no volvemos al castillo hasta que tú vas a ver cuándo entonces he perdido un poco la cuenta de cuánto tiempo me va a llevar las siguientes zonas porque el juego de repente a mitad del juego han decidido y si cambiamos la estructura del juego totalmente y dejamos de hacerlo dos niveles o sea ni dos niveles con jefe al final dos niveles y volver al castillo y así constantemente porque por ahora ya todo el juego ha sido nivel semi jefe nivel jefe volver al castillo y luego otro nivel otro semi jefe otro nivel otro jefe y así todo el rato constantemente por ahora y sin embargo aquí lo han decidido cambiar es extraño es raro y es nuevo y no no sé cómo me siento por ello porque no me gusta por esto la pitch y por pitch quiero decir pitch y por pitch que a mira no es una trampa es un holograma esta vez están imprestante están mejor a son tres a son tres están jugando al trilero sigue siendo una trampa sigue siendo una trampa no sé muy bien a cuento de que tampoco nada más que hurgar en la herida de que no tenemos a la princesa los alienígenas son muy malas personas y la horda otra vez no son son cuantos uno dos tres cuatro diez son son diez 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 normalitos eso les podemos a ver mario y luigi creo que necesitáis que os lo deletre es una trampa bien no por fin gracias gracias reina es rubo princesa rubo como te llames está bien está siendo vergonzoso ya para todas las partes implicadas soy la ni idea princesa rub viajeros del tiempo o voy a destruir o no tiene a diez soldados de mierda esta parte por lo menos si que es más o menos interesante buen trabajo ha llegado nuestra oportunidad por aquí se ha tenido que infiltrar la periodista dentro de la nave alienígena no sé muy bien cómo por cierto ya me explicarás qué contactos tienes para entrar a nave alienígena a salvarnos el culo por esto la princesa desapareció vamos a no hablar de esto nunca más mario y luigi que no se entere nadie que nos ha tenido que rescatar la periodista por favor por favor un poco una vergüenza la mente se ha desaparecido totalmente no se lo ha visto meter por ascensor pero no se me tiene un ascensor así que todo está bien bueno uff Sabemos que las gafas no os sientan bien, ¿vale? Pero podéis poneros lentillas o alguna cosa, ¿sabéis? Si no queréis arruinar la imagen, pero ya se están metiendo con nosotros. No podemos ir en plan Mr. Magoo por la vida. Estaba claro que era una trampa, ¿vale? Así que para la próxima vez a lo mejor no seáis tan super mega confiados. Si no os enseñan la cara es por algo, maldita sea. Ha tenido que venir la periodista a decirnos que era una trampa. Me cago en... Es que no, es que no. Ahora mismo no me puedo asociar con ninguno de los personajes implicados. Porque no me puedo poner en la situación de Mario y Luigi. Porque era tan maldita mente evidente de que era una puñeta de trampa. Que bueno, ahora bueno, espérate. Que es que la cosa mejora. Siento a este disgusto, pero esa princesa Rube nos lo ha dicho. En lenguaje alienígena que supuestamente creo que no habríamos podido entender. Aunque tuviera subtítulos, pero vale. ¿Y eso? ¿O la llevasteis a través de un portal temporal Reino Champion del Futuro? Buen trabajo, maldita sea. Hasta yo puedo ver que era una mala idea. ¡Qué barbaridad! Esto se pone cada vez más interesante. ¿Creéis que ese era su plan desde el principio? ¡Guau! Espérate, vale. Vamos a... Quedaos esta frase más o menos en la parte trasera de la mente. Guardarla ahí en algún sitio. No hace falta que penséis activamente en ello, pero volveremos a este punto en algún momento. ¿Creéis que ese era su plan desde el principio? ¡Guau! Claro, se hace pasar por la Princesa Peach y entra en el Castillo Peach del Futuro. ¿Para qué? Para que la secuestren y la lleven al pasado otra vez. Y luego no quiera volver al futuro. Es que ya lo veremos. Lo que realmente quiere... Es conquistar el Reino Champiñón de vuestro tiempo. Está todo planeado. Podría estar... ¿Por qué? Puede conquistar este Reino Champiñón. Ya lo está haciendo. Básicamente conquistar el Reino Champiñón de ahora es conquistar el del futuro. Y hay menos defensas en esta época. Que la verdad, en el futuro tampoco es que haya muchas. Claro que a la señorita Veneno Morado no le sale todo como esperaba. Si Bowser no se hubiese entrometido en todo esto... Si Bowser no se hubiera entrometido en todo esto... Solo tenía que haber dejado... Que Mario y Luigi en el volcán la rescataran otra vez. Se inventaron un portal temporal como hacen siempre y volver al futuro. No sé por qué han tenido que abducirle a los alienígenas. No sé qué sentido tiene haber abducido a Mario y Luigi aquí. No entiendo por qué. Y no me lo explico y no me lo explicaré jamás. Ya te habían rescatado. Dejate rescatar, maldita sea. ¿Os acordáis de esta llave? Claro que sí. Me acuerdo perfectamente. Quizás sea la clave de la victoria, bigotudos. ¿Por qué no? Para una cosa que has conseguido... Ya quieres que sea más importante de lo que es realmente. Pero toda para ti. Creo que tengo una exclusiva. Y al final... Del día... Será la... Noticia más importante de todos los tiempos. Salvo que en el futuro nadie va a recordar nada de todo esto. Así que... Bien por ti. Mostrar alguna señal de alegría. Llegó lo mejor. Celebremos mi éxito. Es el ombligo del mundo, básicamente, esa mujer. Para ella no existe nada más. El resto somos nada más que pasajeros. En... En el... En la atracción de su vida. Pero bueno. Punto de guardado. Hay que guardar otra vez. Nos hemos superado la nave. La nave no es muy larga. Hay unos cuantos alienígenas blancos. Descoloríos. Que son bastante... Desgraciados. No me gustan nada. Y... El mando puede que se haya desconectado. O puede que no. Lo comprobaremos ahora. Pero siempre tiene que pasar. Porque si no, no mola. Mirad, chicos. Una evidente trampa en el suelo. Vamos a quedarnos todos encima. Y a darnos la mano y cantar kumbaya. Porque eso definitivamente no se va a abrir. ¿Apostaría vuestros bigotes a que la llave encaja aquí? No. 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 Es como 100 veces más grandes. No funcionan así las cerraduras. No funcionan así las cerraduras. El hueco de la llave es más o menos el tamaño justo para que quepa la llave. No tiene sentido eso. Pues... Cosa más rara. Y por fin el secreto de los herrubes de velado ante todos. Una trampilla que se piensa abrir. Sí, es... Una nave... Medio orgánica. Cosa más rara se ha visto. ¡Ajá! ¡Ajá! ¿Qué estás haciendo fotos? El misterio. No ha pasado nada. La exclusiva. Se ha iluminado un poco. Para los que sabes, puede ser una bombilla y ya está. Mirad, buen trabajo. Tiene que ocurrir. ¡Eh! ¿Qué narices? Esto no vale. Tampoco habías descubierto nada. Quieres que sea más importante de lo que es, pero... Es... Es el cerebro de la nave. No... No... Tampoco es nada... Luigi, ¿cómo demonios funciona volar así? ¡Dios santo! Ni siquiera se ha puesto a agitar los brazos así en plan para volar. Se ha puesto a agitarlos así para abajo como bailando. Luigi tiene poderes inexplicables para el resto de la humanidad. Eso ya lo sabíamos todos. Eh... Bueno, se ha quedado atrapada esta aquí. ¿Por qué no? ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué pones el corazoncito como que te guste esta situación? ¿Por qué me sale siempre todo mal? ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Que alguien... ¡Me ayude! ¡Hola! Hombre, mira. Ha vuelto a la princesa Rube. Tenía que irse yo que se haces a la manicura o algo. La manicura espacial. Súper importante. Y ha ignorado a Mario y Luigi todo el rato. Les ha dejado entrar en el ascensor sin ningún tipo de complicación. ¡Qué narices! ¡Suéltalo! Forma peculiar de atacar. Estupendo. Ah, bueno. Esperad. Pantalla de arriba, cosas. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿A qué bien está el boroto? Eh... Bebé Bowser acabó ahí al final de lo del volcán, por cierto. No sé si supongo que se llegaría a ver, pero fue hace tiempo ya. Aquí viene este alboroto. Hay alguien comiendo galletas por ahí obsesionado de la vida. Todo sea por las galletas. No te culpo. No te culpo. Si estuvieran bebiendo café me enfadaría bastante. Con el nombre que tengo, quiero galletas. Y nadie se enteró de nada. Solo ha roto un cristal de la nave. Eso no debería estar bastante fortificado para dejar al espacio y eso. El cristal de la nave. Debería ser más difícil que eso romperlo. Espero.